Voy grabando el cabello En el norte son las armas de los espíritus Entonces cada uno tiene un orbe, cada uno tiene un orbe aquí adentro. ¿La luz? ¿Esas cositas? ¿Esas cositas? No, esas cositas son orbes. ¿Con qué? Orbes, armas de latín, de las personas que... No hay que darle bien, hay que ponerle respeto a la luz. No hay que ponerle sal, no hay que ponerle sal. Ni siquiera tiene que ponerle sal. Ni siquiera tiene que ponerle sal. No tengo el chupacaba que era... No tengo el chupacaba. y 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